Hola que tal chicos, bienvenidos sean a este pequeño video Bueno, hoy me han compartido lo que son unas capturas de Tom Factor Del pedal de Kill, tengo otros mas por ahí que Los vamos a ir viendo poco a poco, pero no hoy Entonces hoy quiero mostrarles lo que es el Puesto sonido, pues como he dicho anteriormente Yo no soy pro en esta cuestión de sonidos Pero solamente quiero mostrarles un poquito como suena Lo he estado probando, pues se asimila así bastante Lo que es el de Kill, la versión 1 Este que tenemos acá es la versión 1 Y tenemos 4 tipos sonidos Tenemos el de Kill que creo que es su configuración Normal podríamos decirle Luego tenemos lo que es creo el G2 Luego tenemos la combinación del G1 y el G2 Y luego tenemos una combinación Creo que es el G1 con el Booster O solamente el Booster, perdón Entonces este, pues vamos a sonarlo Solamente voy a tocar cosas, acordes nada más Para que ustedes vayan escuchando el sonido Así que vamos a darle, ¿no? Entonces esta es la versión, podremos decir la configuración normal La DOWNTRA El G2 viene siendo como distorsión. Ahora vamos a poner el G1, G2, que sería prácticamente el Fuzz de este pedal. Y el Booster. Pues está muy bien, me gustó, me gusta y me gustó mucho para, pues si quieres, pues ahorrarte espacio en el pedalboard y agregar estas capturas, estos efectos, me parece una buena opción, ¿no? Me parece una buena opción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!